El amor, el amor, ha tocado a mi vuelta, el amor, el amor, a mi vida yo. Me sentía solo, me sentía triste, sin ilusiones y sin amor, pero de pronto mi vida cambió, el amor de los amores a mi vida llegó. El amor, el amor, ha llegado a mi vida, el amor, el amor, merito a mi amor. El amor, el amor, ha llegado a mi vida, el amor, el amor, de que soy mi señor. El amor, el amor, ha llegado a mi vida, el amor, el amor, el amor, ha tocado a mi vuelta, un nuevo sol, en mi vida brilló, las ilusiones, ahora regresan, y mi corazón, hoy canta de amor. El amor, el amor, ha llegado a mi vida, el amor, el amor, me cambió. El amor, el amor, el amor, a mi vida, el amor, a mi vida, el amor, el amor, me cambió. El amor, el amor, el amor, el amor, a mi vida, el amor, el amor, de que soy mi señor. El amor, el amor, ha llegado a mi vida, el amor.